Ay, que se sos mucho, que te quiero mi pescador, si no ves medio borrado, por el diámetro que lloró, por el diámetro que lloró. Ay, que se sos mucho, que te quiero mi pescador, si no ves medio borrado, por el diámetro que lloró, 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 Y hay un estado de la vida, el cuerpo de la vida. ¿Por qué el mundo y el mundo, mi día no haría hasta que pueda? ¡Suscríbete al canal!